¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con un capitulito nuevo de Demon's Souls Bueno, si recordáis en el último capítulo matamos a la araña acorazada Que es el primer boss de la archipiedra del rey excavador Y ahora lo que vamos a hacer es ir a por el siguiente boss Que es el Acechador Igneo, ¿vale? Que es uno de los bosses más complicados, diría yo, de Demon's Souls O por lo menos es uno O sea, es realmente el boss que más me costó a mí aquí En Demon's Souls la primera vez que me lo pase El tema es que tiene truco, ¿vale? Bueno, tenemos un escudo Si recordáis en el último capítulo cogimos el escudo rojo-púrpura ¿Vale? Que te protege contra el fuego una barbaridad La idea realmente es intentar hacerlo sin ese escudo, ¿vale? Pero si vemos que la cosa se nos complica Lo utilizaremos, gente Esto es un poquito peligroso, ¿eh? Lo estoy ignorando ahí a los caraculos estos Joder, lo que cuestan los lagartitos de matar, ¿no? No, puta Vale, vale, my friend Hay que tener cuidado porque esas vagonetas, gente, explotan, ¿eh? Tía, ja, que mate a teo Eh, a ver Mirad, mirad, vamos a hacer ahí un experimento Tía, puta Se ha reventado, gente Se ha reventado Mirad, por aquí Por aquí por la derecha Es un atajito Que bajamos ya directamente al boss, creo recordar Pero no lo vamos a coger todavía, ¿vale? Vamos a ir por la izquierda En fin, vamos a hacer cositas Me molaría traer a todos estos aquí Para pedarlos A ver, a ver Vamos a ver si nos sale el experimento Voy a curarme Voy a darles una vueltecita por aquí ¡Mierda! ¡Experimento fallido! Bueno, los voy a matar, gente Estos no deberían aguantar mucho, ¿eh? Sabéis que el truco de estos es darle con golpe cargado, ¿vale? Porque El golpe normal no les quita vida Prácticamente Vale, de hecho, por ejemplo Le quitas más vida con un golpe cargado Haciendo un backstab O sea, para que veáis hasta dónde llega Un poco la locura Fijaos que he descubierto, gente Que los que llevan las bolsas Ah, que parece una tontería Pero es que no lo había descubierto nunca Los que llevan las bolsas Son los que tiran piedras O sea, son los que te dropean piedras Bueno, el tema es que sabéis Es que para hacernos tendencia blanca O sea, blanca pura, me refiero Necesitamos no morir, gente Si morimos, la liamos Yo creo que El fuego lo aguantamos bastante, gente Porque llevamos el anillo De resistencia al fuego Hostia, la que me está dando el hijo de puta este A la petardo Mirad Llevamos el anillo de resistencia A la llama, ¿vale? Que eso pues obviamente nos da resistencia Al fuego Entonces en esta zona es perfecta Porque estos bosses son todos de fuego Pero la idea realmente es Intentar hacernos sin el escudo Porque os cuento qué pasa con el escudo ¿Vale? El escudo es 100% efectivo O sea, el rojo púrpura Pero qué pasa Que realmente no tenemos todavía stats Para poder llevarlo Entonces tendríamos que farmearnos Algún nivel Para poder llevarlo Claro La idea cuál es No utilizarlo Creo que nos podemos hacer Afechador ignio Sin utilizar el escudo ¿Vale? Solamente con el anillo Pero habrá que ver, ¿eh? Hostia, este que va la hostia Tiene todo Todo por culo, perro Vale, todo esto lo vamos a explorar Aunque en verdad podríamos no hacerlo E ir directamente al boss Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Porque ya sabéis que me lo quiero pasar Tranquilamente Sin tonterías ¿Vale? Y cuidado no caerse Todos lagartos sabéis que dropean piedras O sea, fragmentos de piedras Y son perfectos Para mejorarse las armas, gente Vale Mirad, esto está hecho básicamente Para pegaros un sustito aquí Creo recordar Tal cual Y esto sí hay que darles En la cabeza No le doy, ¿eh? Ahora, coño Hostia puta, tú Digo, me caigo, ¿eh? A ver, esta zona realmente Está pensada para Para que te pienses que puedes por alguien pasar Y en verdad no puedes pasar Pero sí que podemos coger estos objetos que hay aquí Vale, que son piedras, historias Y luego ya volver otra vez hacia atrás Y coger el ascensor Eso es un poco la idea, ¿vale? Porque por aquí si nos tiramos Pues la muerte es segura Ya os lo digo, ¿vale? O sea, es tortazo Y por el otro lado más de lo mismo Me da miedo caerme, ¿eh? Porque esta zona, gente Te puedes caer fácil Si te descuidas Te puedes caer Vale, la cuestión es coger este ascensor Y ahora fijaos que cuando bajemos Tenemos como dos caminos Uno hacia la izquierda Y otro hacia la derecha Hostia, lagartos Let's go Coge, lo que cuestan de matar estos perros, ¿eh? O sea, no atacan ni nada Pero cuestan de matar una barbaridad Vale, fijaos Tenemos una mina por allí Y aquí, vale Esto es lo que es la... Hostia Los NPCs Vale, aquello está lleno de lagartos, gente Que se pueden farmear Y es una barbaridad Molan un montón Porque ya sabéis que los lagartos respawnean Y etcétera, etcétera Vale, tengo que matar a estos dos NPCs Y no tengo muy claro No me acuerdo mucho lo que pegaban, ¿eh? Hostia Let's go Vale Lo que no sé es dónde está la otra, tío Mierda Ah, no me ha dado, ¿eh? No me ha dado del todo, ¿eh? Hostia Estoy un poco bizco, ¿eh? ¿Dónde vas, my friend? A ver, yo creo que tendríamos que centrarnos En matar a uno, ¿no? Y luego al otro, ¿no? Vamos a petar dos Vamos a petar dos Eh, eh, eh Hostia Esa sí me ha dado, ¿eh? Oh, oh, oh Esa sí me ha dado, gente Me cago en su puta madre Vale, quiero matar a aquel Quiero matar a aquel primero Guau, pero es que tengo los dos aquí, tú Pues nada A repartir tortazos Tía Lleva un escudo de acero, gente Fijáis Tía, eso está mal, ¿eh? Eso no se hace, ¿eh? Estos son espectros rojos, gente Que son, pues, NPCs Eh, chetaditos, ¿vale? Pero que no vienen de internet, o sea Eh, son la máquina Básicamente Y te dropeaban algo Yo creo Guau, ya ves Piedra de ojos efímeros Y otra piedra de ojos efímeros Vale, la piedra de ojos efímeros Eh, sabéis, ¿no? Para lo que sirve O sea, sirve para Para cuando estás en forma etérea Es decir, cuando has muerto Cuando has perdido la forma humana Pues sirven para volver otra vez A coger la forma humana Pero claro, penaliza mucho la tendencia O sea, vale la pena cuando mueres No volver a Uli Se perdonan todos, ¿eh? A ver, eso está pensado, gente Para bajar por aquí varias veces Porque no te puedes hacer a todos los lagartos de una Imposible Entonces vas O sea, vas viniendo Eh, porque fijaos que Cada lagarto de estos Se spawnea tres veces O sea, aquí podéis farmear piedras Vamos, para mejoraros lo que os dé la gana Es una barbaridad Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es coger la parte de las minas Subterráneas Que nos llevan justo abajo de Donde hemos estado antes O sea, que sería por aquí Vamos a curarnos un poquito Vale, porque no Podemos morir Por aquí no es buena idea tirarse, ¿vale? Fijaos que hay bombas Y explotan Hacen boom, boom Y aquí creo recordar Que había también algo Tal cual ¿No? ¿No explotas o qué? Mierda Hostia puta Me la he comido Pero vamos Espectacular Qué putada Estas bombas son súper traicioneras, gente Y sobre todo ahí En la esquina Que no ves Pues es rollo Eh... Pokémon ¿Dónde vas? Estos pegan buenas hostias Con el pico, eh, gente Así que hay que tenerles respeto Están ahí camuflados Los cabrones Vale, fijaos que aquí salimos Justo a la otra zona Donde están, pues eso Todas las bombas Entonces ahí no hay que ir O sea, no hace falta bajar Vamos a seguir esto A coger la niebla No es boss, tranquilos Ahí está Pachis Que nos quiere hacer una trampita La puta Pero le quiero dar en la cabeza, tío Joder Vale, gente Este te tiene una trampa Pachis Pero lo que no sabe él es que Vamos a matar al caraculo Este Que por cierto, ya os digo Que cuesta de matar Diez minutos Diez minutos no Pero tres o cuatro minutos Porque así podemos coger ese objeto El tema es que si hablas con parches Lo que te hace es que Te pega una patata Te mete debajo Y este se cae abajo Entonces no puedes salir Y te lo pone complicado O sea, lo normal es morir Que te maten Este ya nos podemos relajar Bueno, haría que hubiese una especie De piloto automático Un autopilot Gente De decirle Ala, ponte a matar a ese enemigo Que no hace nada Esa es súper absurdo Pero ponte a matarlo Y ya cuando eso me avisas Ya veis lo que le quitamos de vida Yo no sé cuál es el truco de estos Porque si les pegas en la cabeza Tampoco les quitan más vida O sea, que en verdad Creo que básicamente No tienen truco Y encima para premio Creo recordar que explotaban O sea, es decir Cuando los matas Creo recordar que explotaban Que es como La traca final Después de estar Diez minutos pegándote con él Es que explote Súper gracioso Bueno, ya vamos media vida, eh ¡Vámonos! Claro, si tuviéramos Estamina infinita Pero es que tampoco Tenemos estamina infinita Vale Venga, otro combito Si le pudiéramos hacer Golpes críticos O alguna mierda, tío No se puede hacer nada Súper deprimente Estos bichos, tío Además, fijaos Con los golpes cargados Es que le quitas Menos todavía Le quitas un poquito más Pero vale la pena Porque pierdes más tiempo El tema es que Parches Cambia el diálogo O sea, es decir Si te hace la trampa Hostia, un diálogo Si no te puede hacer la trampa Cambia el diálogo Y ahora lo veréis Que dice otra cosa Dice algo así como Vaya, vaya Te las sabes todas O algo así Quiero recordar Bueno, ¿qué? My friend Dejas que te mate ya ¿O qué? Vale, quedan Diez combos, gente Le queda uno más Ya está Vale, vámonos Vámonos, vámonos, gente Mirad, mirad Espectáculo Cago en la puta Estos creo que dejaban Tropear algo Fragmentos de piedra De dragón Anillo de resistencia A la llama Que en verdad Ya lo tenemos Fijaos que se pueden conseguir Anillos duplicados Pero ese anillo Ya lo tenemos Porque lo cogimos En En la parte De los dragones Gente En voletaria Este motherfucker Pues mirad Vaya No te andes con tonterías Vaya A esta gente No nos interesa matarlo ¿Vale? Porque os cuento Si lo matamos ahora Que podríamos matarlo Perfectamente No iría al nexo Y nos interesa Que vaya al nexo Porque vende Cositas interesantes ¿Vale? Sobre todo Hierbas ¿Vale? Hierbas baratitas Vale, vamos a tirarnos Por aquí O hierbas Más baratas Que los comerciantes Normales y corrientes ¿Vale? Aquí quiero recordar Que había un Otro comerciante Que te vendía Piedras tochas Pero no sé Dónde está Tío Hostia El lagartillo Se me va ¿No? Ya te ves Ya ves A ver A ver A ver A ver Otra piedra De ojos Efímeros Let's go ¿Será por piedras? Hostia Me caeré A lava O que gente Ah Hostia puta Uy Que miedo Me da esto Si te caemos Ahí estamos Muertos O sea Lo que digo ya Escudo Heráldico Sombrío Eso puede estar Bien ¿No? La verdad es que Luego veremos Que protecciones Nos ofrece Porque a lo mejor Vale la pena ir Claro Hay que mirar el peso Hay que mirar muchas cosas Porque en verdad Estamos justos En el peso Del equipo Para poder hacer Midroll O sea No hacer No rodar tan lento Tía Me mete Me mete Uy 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 Que vienen Frangmento de piedra Gris Joder Tío Justo Me pegan estos bichos Pero Pero ¿Por qué no les pego en la cabeza? Vale Coño Ahora Es que a estos bichos El truco es pegarles en la cabeza Porque les quita Muchísima vida en el cuerpo No les quitan nada de vida Y esto no va a ir a ver Ni matarlos gente Porque no No te tropean Nada interesante Y te tiras Una hora Para matarlos Vale Pues Por aquí vamos ya Al boss Nos queda un poquito todavía Pero por aquí vamos ya Al boss Y yo no voy a volver a subirme Eso sí Eso sí que hay que matarlos Sí o sí Claro Le haces toda la trama Y entonces le puedes pasar por aquí Por detrás Y se entera el tontito Se queda por ahí encajado Vale Este es el que gente Tenemos que matar Creo Bueno No sé si es necesario Matarlo Quizás no Quizás podemos ir por aquí Agujita de guía Nos volvemos al mismo sitio ¿No o qué? Uy Esto huele mal ¿No? ¿Dónde coño vamos? ¿Qué hay por aquí? Tengo miedo Tengo miedo gente Tengo miedo Pidecito Eh Guau Guau Eh Dos ítems Espada larga del dragón Ah vale vale Vamos a mirar el escudo gente A ver el escudito Que nos han dado Que es este Tiene No Daño de fuego 70% Es igual que el nuestro Y daño físico eso sí Un 100% Y el nuestro por ejemplo Daño físico 100% A este nos cubre gente Un poquito de daño mágico Eh En comparación con el nuestro Pero el fuego igual Buah Estos son unos laberintos tío Que se te va la olla eh La puta coño ¿Y esto? ¿Y esto gente? Hasta luego Voy a morir ¿No? Voy a morir Tremendamente fuerte Vale vale Si Cógelo Pero cógelo A mí ya es un set Set del excavador Let's go Vale por aquí sé que se puede pasar Pero recuerdo que era por el final Por aquí Tal cual Por aquí Por aquí Vale fijaos que esto Bypaseas al gordo cabrón Que si voy por detrás A lo mejor No 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 puedo coger esos ítems Ni de coña ¿No? No No sé que hay ahí Pero creo que tampoco había Nada así importante Que dices Hostia lo necesito Y aquí hay un par de lagartitos Hay que pasar cabrón Que hay un ítem Y un lagarto Joder estos bichos Lo que cuesta de matar Gente La puta Ítem Eh Hasta luego My friend Vale creo que tenemos que ir por aquí Es que esto lo recuerdo El camino porque era tan lioso Porque ahora os contaré una cosa ¿Vale? El caso es que Hay un atajo O sea tú para bajar A la fecha de origneo Eh Claro si no te lo sabes el atajo Tienes que hacer este camino Cada vez que haces un try Contra él Entonces imaginaos el coñazo Desde que hemos empezado Desde que hemos cogido Básicamente el ascensor El último ascensor Pero si te sabes el atajo O sea básicamente Lo único que hay que hacer es Mierda O sea básicamente Lo único que hay que hacer Es tirarse por aquí Ah luego os enseñaré el atajo Gente Pero esto ya es el boss O sea el boss Está aquí Fijaos que si lo metemos allí Vamos a morir Así que de momento No lo vamos a meter Porque empiezan a salir Un montón de bichos Que empiezan a tirar Al mismo tiempo cosas Y se te va la olla Eso es el boss ya gente Vale Ahora os cuento Lo que vamos a prepararnos Vale Piedra de ojos Efímeros Mirad Yo creo Que tendríamos que coger Prepararnos Las hierbas tochas O sea Aquí nos vamos a poner Las de media luna Vale Aquí nos vamos a poner Las de luna menguante Gente Aquí me voy a poner Las de A ver Estas son las de luna menguante Vale Aquí las de luna llena Exacto Tengo dos de materia pegajosa Blanca Que eso ahora es interesante Ahora os contaré Vale Y esto que nos Vale Me voy a poner Me voy a poner Todas las hierbas Por si acaso Vale Porque este es un hijo De puta De mucho cuidado Y me voy a poner esto gente Aunque si puedo No utilizarlo Es que yo creo Que si que lo voy a utilizar Os cuento Los dos bosses De De Estarch y piedra Son Vulnerables a la magia Entonces Que pasa Claro son de fuego Pero son vulnerables a la magia Que pasa Que esto lo que nos permite Es imbuir el arma Con magia Entonces nos puede venir muy bien Para quitarle vida A este chador ignio Vale Lo que no se es cuando Me la voy a imbuir Vale Quizá la utilizamos Pero no se cuando Porque solo tenemos dos Vale Vale Y luego el escudo Creo que no lo he cogido Os diría yo Porque yo creo Que con el escudo normal Me lo puedo hacer La botana es que Como la liemos La hemos liado O lo digo ya Voy a hacer una cosa Gente Que va a ser Ponerme aquí Si Las hierbas estas pequeñitas Y va a estar una Vale Ey Vamos a ir con las hierbas De media luna O estas gente Es que no recuerdo Cuanta vida Quitaba el caraculo Este Bueno Vamos a darle cañita Este boss Es una pasada Gente O sea Es un Está guapísimo De los bosses Más chulos Por no decir El más chulo Bueno El más chulo Es el siguiente Vale Pero Pero el más hijo de puta Es este Lo bueno es que Al tener mi roll Ya O sea Al rodar rápido Lo tenemos más fácil Hay que darle La espalda A la gente Fijaos que ahí Como que los tuneamos O algo así Hostia puta Este problema Que tiene Vale Es que te prende fuego El hijo puta Y luego En la siguiente fase Se vuelve Súper agresivo Gente Entonces es peligroso Mierda No, no, no Me curo Me curo Me curo Tonterías Con este Gente La justas Tía Han prendido fuego Tío Joder puta Le aguantamos bien Con el escudo Ya te lo digo Tío Antes me como un tortazo A ver Cúrate My friend Tía Aguantamos bien Que feo La putada Es que claro Si no le haces roll Perfecto Te quedas sin estamina Y no le puedes pegar Es un poco La putada que tiene Y no le estoy haciendo Ningún roll Perfecto Vale No Detrás del pilar Gente Dos hierbas Y que venga Vale Esa es buena Vámonos Buena Ah pero no llego Tío Si llego Si llego No te metes Fuego el cabrón Como hijo de puta Tío Buah Me he quedado sin estamina Pero Por lo menos No nos ha dado Vale va My friend Ven para acá Uh Vale Me voy a tener que curar Si Fijaos que si no fuese por O sea Si no Utilizásemos bien el escudo Nos pega una tunda Ahí por ejemplo Que ya no tenía estamina Pues Tundita Vale No me puedo acercar A pegarle Gente Vale a ver Va A ver si se relaja un poquito Porque Que va Que va Que va No se relaja Tío No se relaja El mamón Tío Vale Ahí le puedo pegar Bien Uh Ahí me he quedado sin estamina Entonces no puedo hacer nada No le puedo pegar Que peligro tiene el guarro este Tío Vale Y aquí más o menos Cuando le quitamos la mitad de la vida Se vuelve más agresivo Gente Yo creo que es ya Tengo un poco de miedo Tengo un poquito de miedo Tengo un poquito de miedo Tía puta tú ¿Me pongo la batería pegajosa blanca o qué? Sí ¿No? Oh oh Aquí vamos ya con una menguante Aquí vamos ya con una menguante Gente Tenería la justa Vale Le queda un cuarto de vida Va ¿Lo puedo pillar o qué? Sí ¿Le queda magia todavía o qué? Sí No mucha Pero creo que sí No puedo moverme tío Tía puta Ven Ven aquí cabrón Let's go Coño Desde un momento pensaba que me mataba O sea Instantáneo Digo no me deja hacer nada O sea Rollo No puedo hacer nada O sea Me cubro Me quita La stamina entera No puedo pegarle Se vuelve loco Tal no sé qué Joder Su puta madre Tío Bueno gente Pues vos he hecho Vale Mirad Fijaos Os voy a enseñar el atajo Para que lo veáis Vale Vamos a ir primero al nexo Nos mejoramos todas las cositas Etcétera Etcétera Os enseño el atajo Y luego ya nos hacemos al archidemonio Que es básicamente lo último que nos queda aquí Para hacernos ya toda esta zona ¿Vale? Sí, sí Lo buscamos Hostia, pero Espérate Espérate Aguardaré vuestro retorno Que tengo aquí Muchas cositas Vale gente A ver 55.000 almas ¿Vale? Con 55.000 almas Me subo cositas Mirad Vitalidad Dos Resistencia Dos Fuerza A saco Así me gusta Confirmar Yo no creo La resistencia la vamos a ir subiendo ¿Vale? Pero sobre todo ya no por el hecho de rodar más rápido Porque No creo que lleguemos ya a rodar más rápido ¿Vale? Que vuestra fuerza ayude a arreglar el mundo Pero sí que Es interesante por el tema de la estamina Porque si no nos quedamos con muy poquitos combos No puedo forjar armas para ti Ahora voy a repararme el equipo lo primero Luego mejorar arma A ver No puedo tío Porque me hacen falta Fragmentos de piedra dura Vale Vale Vamos a ver si spawnea el lagartito Que se me dará por lo menos 8 Y con eso me podré mejorar a lo mejor Las armas un par de veces O sea un par de niveles quizás Si no le compro piedras al caraculillo este Ya está ahí el lagartillo Aquí Barry Framento de piedra afilada Ese no me vale Ese no me vale gente ¿Qué hago? Le compro a este No Es que me molaría un lagarto Joder Es que yo creo que ya no va a spawnear aquí Y hasta pasado el rato no spawnean Antes se spawneaban Pero eso con alguna actualización que han metido Lo han cambiado Porque antes no spawnean Ay eh Mira mira está ahí Joder pues entonces no entiendo como va Es un poco random gente Que se me va eh O sea a veces spawnean otras veces no Otra vez fragmentos de piedra afilada Pero es que los fragmentos de piedra afilada Son para las tuchigatanas y cosas así Para las katanas básicamente Yo creo que ya no spawnea más Porque son tres veces por lagarto Por lo tanto este ya Ya lo hemos matado tres veces No spawnea más Tal cual Vale a ver Puedo comprarle a este Framentos de piedra dura Nada ni de coña Es que valen mucha pasta gente Paso 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 porque seguro que vamos a conseguir en mirada Vamos a seguir Os enseño el atajo Seguro que ahí conseguiremos alguna piedra Y Y ya con eso volvemos Nos mejoramos las armas y etc Vale Lo bueno de ahora es que no nos hace falta armas Porque Bueno mejorarnos el arma me refiero Porque el boss que viene ahora El archidemonio No es un boss de pegarle Estoy metido en un lío La puta Mejor de puti Epa Vale El atajo gente es por ahí Por la derecha Let's go baby Mierda esa me la como Esa Casi que también Buah pero me he quedado sin hierbas ¿Hay alguno que tenga un saquito o qué? No verdad Vale El atajo gente es por aquí rectos Hay un atajo que parece que no Pero vas cayendo Esto os lo digo vale Porque es importante Porque si estáis aquí O sea Si llegáis aquí Y estáis jugando Y empiezan a mataros el acechador ignio A hacer el camino todo el rato Es un puto coñazo Que dan ganas de tirarse por la ventana Entonces este atajo Mierda El atajo hay que conocerlo gente La puta La concha de mi madre No Oh 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 Vale 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 Están muy cabreados eh Nada Nada A gastar hierbas Vámonos Pero es que no me dejan Ahora es cuando muero Vámonos Claro es que o te comes uno O te comes el otro Que no hay más Bueno una que me cubro Vámonos Estos pegan como camiones Estos pegan como camiones eh gente Pegan como auténticos camiones Pero sabéis que pasa que si A ver esto es cuando O sea si queréis haceros el atajo No hace falta matarlos Vale podéis pasar de ellos Y es totalmente safe No pasa nada Pero bueno ya puestos Yo lo que quería era Mirar si me tiraban alguna piedra Que creo que este de aquí Es el único que tiene saquito ¿No? ¿O no? No No tiene ningún saco Pues entonces aquí no vamos a farmear nada Vale mira el atajo se coge por aquí gente Es por aquí Fijaos vale que hay que tener mucho cuidadito Porque aquí te puedes matar Si lo haces mal y caes donde no toca Te puedes matar Entonces fijaos el camino vale Que sigo yo Por aquí no podemos saltar Así que hay que saltar por aquí Esta vale A ver os curamos un poquito Putada que tiene el atajo este Que siempre pierdes un poquito de vida vale Entonces hay que venir con hierbas Porque si no Pues Estáis en la shit Vale esto de aquí me gustaría ir por ahí Pero si me tiro Moriré o que Es que si muero ahora es una liada Que se te va a la olla A paso de ese ítem gente No lo cojo No lo cojo porque si lo cojo Y me matan Liadísima Vale a ver ¿Dónde tenemos que saltar ahora? Creo que es por aquí ¿No? Si tal cual Fijaos que está ahí Eso es Vale Y ahora por aquí gente Ahí está Vale y ahora ya por aquí Vale ya por aquí Fijaos que podemos saltar por ahí O podemos tirarnos por aquí Y coger ese ítem Vale vamos a coger el ítem Ya puestos Alma del héroe desconocido Aquí no sé que cojones hay No hay nada ¿no? Bueno en verdad no sé si hay algo O si no lo hay Y tampoco sé que pasa si me tiro por ahí Ah esto sale al Claro esto sale al túnel Claro esto sale gente Justo donde antes Hemos salido nosotros ¿vale? Para ir ya al boss O sea que en verdad no hay que ir por ahí Es por aquí Seguimos bajando Y por aquí ya nos podemos tirar al suelo gente Fijaos que ya Ya estamos en el boss Entonces fijaos Vamos por aquí Todos rectos Y el boss está aquí Este es el boss gente Entonces claro para No tener que hacer todo el camino Que hemos hecho antes Pues básicamente por aquí podéis ir Mucho mejor ¿vale? Vale vamos a descansar aquí Vamos a hacernos el archidemonio Que es el Un boss muy 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 guapo Que tiene truco ¿vale? Porque hay que hacerlo sneaky O sea no hay que O sea no hay que luchar contra él Simplemente O sea no es un boss de De pegarse de hostias Pero está muy 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 guapo Hay que hacerse lo sneaky sneaky Ahora veréis Lo que pasa que yo Buah No me acuerdo muy bien de este Sé que había que coger el arma a dos manos Pero no me acuerdo muy bien ¿eh? Ahora veremos Mirad Os suena de algo este Es el de la cinemática gente El tema es que hay que tener muchísimo Mierda Muchísimo cuidadito con él Porque pega unas hostias como camiones Se ha pegado hostias como camiones ¿vale? O sea de dos hostias Bueno de una te mata O sea Entonces hay que tener mucho cuidadito con él Hay que romper Hay que ir rompiendo los pilares E ir pasando hacia allá Hacia la derecha Pero ahora veremos ¿vale? ¿Qué tal mamón? Me da ¿no? Mierda Vale gente Nos vamos No den por culo No den por culo Vale Primera parte hecha Fijaos De aquí le quitamos ya media vida Con esto Fijaos que os he dicho Que no era un boss De luchar contra él Es un boss De ir haciéndose lo sneaky sneaky Creo que si tuvieramos que luchar contra esto Se lleva a la olla Es eso Yo no sé cómo habría que matar a este Vale Me voy a curar Un poquito Y me voy para abajo ¿Vale? Ahora hay que esperar Hasta que me voy a mirar hacia la izquierda ¿Vale? Para volver a ir Y romper aquellos pilares Eso es Ya nos escondemos aquí Vale ¿Por qué me pongo el arma a dos manos gente? Porque si me pongo el arma a una mano Tengo que darle cuatro golpes Y ahí me pilla siempre Entonces el truco de este es Ponerse el arma a dos manos Porque entonces así De esa manera Con dos golpes Ya está Yo lo que no me acuerdo ahora Es que hay que esperar a que mire A la izquierda O a la derecha Tío Ni puta idea Ahora sí que creo que hay que cruzar para allá Cuando esté mirando Ahí Exacto Sí Sí, sí Porque ahí si pasamos ahora Nos pilla Descaradísimo Hay que hacerselo tranquilamente Sin historia, ¿vale? Porque si vas corriendo a tope Te revienta O sea Estas columnas de hecho están para que No te pille Ahí casi la cago Esperamos, esperamos No digáis que no tenéis miedo, ¿eh? Porque no te he cagado Ahora cuando mire hacia la derecha Hay que subir corriendo Romper esos pilares Y subir hasta la otra flecha Que está allí Arriba, arriba, arriba Arriba, my friend Vale, va Let's go Ya está, ¿eh? Está muerto ya Ahora nos queda, gente Pegarle cuatro golpes Pero está ya prácticamente En la shit, ¿vale? Ahora hay que pegarle en el cuerno cuatro golpes Y ya está Y archidemonio Muerto Está bastante guapardo, ¿sabes? O sea, esto es lo que pasa Que hasta que le pillas el rollo Y te lo sabes Pues claro Te pueden follar unas cuantas veces Les voy a mentir Porque este no se anda con tonterías Tío Me sirvió a atacar, bro What the fuck Acabo de ver ahora en mi vida No había visto eso en mi vida Bueno Ataba por culo, my friend Let's go Archidemonio derrotado Vale, vamos a coger esto Y vamos a coger esto Que está chetadísimo Oye, había un ítem por ahí, ¿eh? Fuera coñas Lo he visto antes Pero no sé cómo se coge A ver, a ver No había un ítem por aquí ¿Dónde está? Yo juraría que he visto un ítem Cuando bajaba Algo que brillaba Míralo Está ahí ¿Y cómo se llega hasta ahí? Tío ¿Pero cómo estoy tan ciego? Coño, anillo del maestro Me cago en la puta Este creo que es para la magia A ver Inventario, anillos Anillo del maestro Ah, no Aumenta el daño de impactos directos Reduce el de los demás Ah, pues esto puede ir de puta madre, gente Para... Dice, un anillo confeccionado Con cuerda de rafia Aumenta el daño infringido Por impactos directos Pero reduce el de resto de ataques ¿Este será simplemente Que afecta a los críticos? Pues no lo sé Lo tengo que mirar, eh Porque si solamente es a los críticos Entonces no mola O sea, me refiero No es tan bueno Pero si es a todos los ataques Claro, es que ¿Qué se entiende por ataques directos? Es que no, todo claro, eh O será rollo ataques Cuando eres melee, por ejemplo Como nosotros Que somos caballeros No lo sé, no lo sé Bueno Lo tenemos, gente Ahora ya es Irnos al nexo Porque aquí ya no hay nada más Entonces es Irnos al nexo Y mirar que tendencia Se nos ha quedado ¿Vale? Que tiene que ser Blanca pura Por cojones O sea No hay más ¿Veis? Fijaos Tendencia blanca pura En la archipedra Del rey excavador Fijaos, ¿vale? Que cuando brilla Y tiene animaciones Es porque es blanca pura ¿Vale? O sea, lo que te indica Que es blanca O sea, la diferencia Entre blanca y blanca pura Son las animaciones Que tiene la blanca pura Fijaos que hace ahí Como que brilla Salen como Una especie de Partículas O sea, está Bastante guay Vale Eh, cosas Yo tengo aquí Para gastar Y para chetarme A saco ¿Dónde está mi waifu? ¡Waifu! Che Lo buscamos Gente Eh, a ver Vitalidad Dos Resistencia Dos Fuerza Dos ¿Vale? Y ahora Hostia, que más ruino Vale, ahora cositas A ver Eh ¿Sabéis lo que deberíamos de hacer? Mejorarnos el arma Porque vamos muy cortos Necesito fragmentos de piedra dura Sí o sí Entonces, a ver Vamos a ver que dejamos Podría comprar, eh De hecho voy a comprar, gente No me voy a complicar Voy a dejar aquí Seis piedras de ojos efímeros Esto me lo voy a llevar La resina Aquí Dejo tres Mismo, ¿vale? Vale Cositas Piedras Todas las dejamos todas Bueno, aquí nada Espada larga del dragón Esto a lo mejor es interesante Lo dejamos El set Lo dejamos ¿Por qué sigo pesando tanto? Por las hierbas, ¿no? Supongo que sí, gente Por llevar tantas hierbas Las hierbas pesan un huevo, ¿sabéis? Pero un huevo Vale Lo que pasa es que las hierbas En verdad interesa siempre llevarlas Vale, que lo que os decía Es que podemos ir Y comprar fragmentos de piedra dura ¿Vale? Aquí en esta archipiedra En el oferente Que hay Le compramos lo que va a sacar Que valen 500 Pero bueno A ver ¿Qué vamos a hacer? Porque otra es Que eso ya lo haré yo luego Lo voy a hacerlo aquí En el capítulo Es ir a los lagartos De nuevo Farmeárselos Etcétera, ¿vale? Eso lo haré yo después Framento de piedra dura Puedo comprar nueve Así que voy a comprar nueve Vale Un placer hacer negocios contigo Vale Vámonos al nexo Si con un poco de suerte Hostia Pero ahora me he quedado sin Soy retrasado, tío Que ahora no tengo almas Para mejorarme Qué desastre, tío Por lo menos voy a mirar Si sí que tengo Mejorar el arma Sí, sí Enfragmentos de piedra dura Tengo 14 Necesito 6 Vale Por lo menos 2 o 3 niveles Me subo Pero necesito farmearme Vale, gente Os cuento Truquillo, ¿vale? En el pabellón interior Si recordáis Habían dos ciclados En voletaria Son dos ciclados Que Aparte de que te sueltan Muchísimas almas Te sueltan siempre hierbas Entonces si alguna vez Os quedáis tirados de hierbas Lo mejor que podéis hacer Es venir aquí Y matar a estos, ¿vale? Porque se matan rápido Y siempre sueltan hierbas Y además Te pueden soltar hierbas De todas las clases O sea, pequeñas Grandes Medias ¿Vale? Entonces están muy bien Pues esto es lo típico De que si habéis muerto Muchas veces Y nos quedan hierbas Pues aquí podéis farmear La verdad es que no hay Muchas zonas, ¿eh? Para farmear hierbas Pero es tan maravillosa Fijaos que siempre Te sueltan hierbas O sea, con la tontería Hemos matado a los dos Pam Cuatro hierbas, ¿vale? Si matásemos a los arqueros Pues a lo mejor Tres hierbas pequeñas más O sea, que están muy bien Vale, voy a matarlos otra vez Porque así ya voy seguro De que me puedo mejorar Por lo menos dos niveles De las armas Claro, el problema que tienen estos Es que no podéis morir, gente Si queréis haceros tendencia blanca pura Porque como Si ahora morís aquí Liada, ¿vale? Muy O sea, muchísima liada Así que hay que tener mucho cuidadito Con estos Hay que jugar safe Si veis que os quitan mucha vida Tal, para atrás Os curáis Y con la calma Aquí, melón Ah, porque no siempre es fácil Hacerle sparring Vale, estos también sueltan cositas De vez en cuando ¿Veis? Hierbas pequeñitas Tres O sea, esta zona realmente Te la haces No sé, cinco o seis veces Y consigues un huevo de hierbas De vez en cuando Sueltan también hierbas De luna menguante Son las medianas ¿No? O sea, que en verdad Si es que hay sin hierbas Yo creo que la zona perfecta Para farmear es esta Sin duda Y además farmeáis un montón de almas Porque cada run O sea, es decir Cada try Os farmeáis rollo Mil almas ¿Eh? Vale, mejorar el arma Seis Para las siete necesito Un fragmento de piedra dura Que necesito cuatro, gente Porque de todo lo demás Tengo, ¿eh? Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? O sea, me voy a farmear Tengo mil quinientos almas ¿No? Está claro Me voy aquí Me voy otra vez aquí, ¿vale? Me farmeo Me hago otra O sea, otro try Con estos Me los farmeo Me voy Compro cuatro Piedras Y ya está Un nivel más de arma Ya me la subo A más siete Poca broma ya Vale Aquí, Perry Las flechas, gente Las flechitas Let's go, my friend ¿Veis? Luna menguante O sea, tiran hierbas De diferentes tipos Lo que no tiran nunca Y creo que eso es así Creo que nunca tiran hierbas Pequeñas O sea, de luna creciente O sea, siempre son O de media luna O de luna menguante O sea, que está muy bien Vamos Vale Entonces, nexo Vámonos a A las instalaciones del forjado Compro cuatro piedras Y me dejo el arma Una más Y ya dejamos el capítulo A ver, esto realmente No haría falta, ¿vale? De hecho, es un error Gastarse almas En piedras, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente Se pueden farmear Con los lagartos Que hemos visto antes Se pueden farmear De muchísimas maneras Y no hace falta gastar Almas Que se ven para subir niveles Que es lo que interesa Al principio, gente Subir niveles No gastarse aquí Todo el puto dinero Que tenéis En almas, ¿vale? O sea, en piedras Me refiero Pero si lo queréis Hacer rápido Pues bueno A ver Es lo que hay, ¿no? Vale, let's go Vamos a mejorarnos En la armita Uno más O sea, A más siete Mejorar el arma Ahí está Y ahora ya sí que no podemos Porque ya son fragmentos De piedra dura De piedra dura grande Trozo de piedra dura Bueno, gente Lo dejamos aquí, ¿vale? La verdad es que ha sido Un capítulo bastante chulo Ya tenemos la primera archipiedra La del rey excavador Con tendencia blanca Pura Ya sabéis que voletaria Todavía no podemos Porque voletaria Todavía nos queda Más que acabar De hecho el boss final Está en voletaria O sea, me refiero En el palacio En la primera archipiedra Entonces El próximo día Vale, yo creo que vamos a ir Al altar de las tormentas Es por aquí, gente Vale, quizá Sería mejor Ir a esta zona antes Porque es más fácil Pero creo que vamos a ir Al altar de las tormentas Y nos dejaremos La torre de la tria Para después Porque en verdad Es la zona que más me gusta a mí Bueno, gente Chao, chao Y nos vemos Por el próximo capítulo La torre de la tria